Una fuerte lluvia cayó sobre la noche del jueves 9 de noviembre sobre Barranca Bermeja, afectando a varias viviendas del barrio Pozo 7. La comunidad cansada de los taponamientos que se generan en esta zona, reiteran a las entidades correspondientes la pronta solución. A las personas competentes que nos hicieron ese trabajo, que hicieron un drenaje, en verdad, donde antes no nos inundábamos así porque nunca había sucedido. Hicieron un trabajo aquí para estos lados y en verdad la tubería que metieron no era la capacidad para que esto desaguara. Sin embargo, la problemática ha sido constante y parte de ella ha sido culpa de algunos residentes por la mala disposición de los residuos sólidos que arrojan al cuerpo hídrico. Mal con el trabajo que hicieron. Unos tubos que pusieron muy delgaditos, necesitamos que los hagan este trabajito mejor porque estamos graves. Siempre que llueve se los endundan, total que necesitamos ayuda de la alcaldía porque estamos graves con esto. Mal, mal. Anoche llovió duro, duro y los endundamos porque pusieron los tubos muy reducidos. Necesitamos ayuda por eso. Se espera que las entidades a cargo puedan brindar una respuesta oportuna frente a esta situación.